Venezuela requiere testimonios y en el momento en que nosotros ganamos la gobernación del Estado Zulia, tres días después surgió un decreto constituyente según el cual debíamos juramentarnos ante una asamblea constituyente que primero no fue convocada por el pueblo, que en segundo lugar sus bases comerciales tampoco fueron aprobadas por el pueblo, que el pueblo no salió a votar el día 30 de julio cuando se realizó esa elección y el pueblo entero el 16 de julio tomó la decisión de no reconocer a esa constituyente. Pero además el país, los partidos políticos, 50 países del mundo decidieron acompañar a Venezuela en ese desconocimiento a la constituyente. La constituyente es la herramienta del gobierno para firmar el acta de defunción de la democracia venezolana y nosotros no podíamos, después de que hemos recibido todo ese respaldo nacional e internacional para restituir la democracia en Venezuela, no podíamos hacer un acto que significaría el fortalecimiento de Maduro en la presidencia de la República y el debilitamiento de la lucha por conquistar o reconquistar la democracia en Venezuela. Pero también estamos recorriendo el país para hablar acerca de los casos que tenemos que resolver en la unidad democrática en la oposición venezolana. Pero también lo estamos recorriendo para hablar acerca de la necesidad de rescatar el voto en Venezuela. Maduro es el principal responsable de la grave situación que vive Venezuela. Lo que hoy está viviendo este país es inaceptable. Inaceptable cuando han entrado centenares de miles de millones de dólares a Venezuela. Por la explotación petrolera, por el pago de impuestos, por los préstamos que hace el país a otros países del mundo y a distintas organizaciones financieras. Hoy por hoy la corrupción en Venezuela se calcula en 400 mil millones de dólares. Se dice fácil esa cifra. Esta gente se ha robado 400 mil millones de dólares y además ha endeudado al país a un nivel que se acerca a los 200 mil millones de dólares. Y uno se pregunta cómo es posible que habiendo recibido tanto dinero este país esté pasando la calamidad que está pasando. Venezuela espera mucho de nosotros. Venezuela sabe que la tragedia que está viviendo se resuelve cuando logremos cambiar este sistema, este presidente y la gente que lo acompaña. Y eso lo vamos a lograr. Hay que tener mucho optimismo, mucha esperanza y decirle al país que sí hay posibilidades de lograr ese cambio que este país anhela. Así que a luchar por ese cambio, a luchar por esta patria y a demostrar que lo primero que nos mueve es Venezuela.